¡Suscríbete al canal! Ha sido circulada se nota por los rayones en el campo Pequeños rayones, rayoncitos muy leves Para frotarse con otras monedas Y esta es de la casa de monedas de... San Francisco una es... Ahí va tiene Un poco difícil Creo que tengo unas manos muy temblorosas no? Será por el café Me cuesta un poco de trabajo pero ahí lo tiene Que les parece si la pesamos? 26.7 es ese peso Un 6.8 no seria falso Otra de las cosas que miran en este año son las... Cuantas feathers? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Esta es de aqui De la colita del aguila También en la pechuga La forma de la... De las... Plumas Hay tipos en este año Que este sera otro video Por lo pronto Y no quiero que se... Siga rayando mas de lo que esta Le voy a poner en una capsula Y de esta manera la voy a guardar San Francisco 1878 Morgan dollar de plata Ahí lo tienen 26.7 gramos La verdad ¿Otra de las cosas que lo han hecho? La azucarada